Comenzamos con la viruela del mono que es francamente preocupante, pero preocupante con ocupación, eso es lo que hay que decir, hay que prevenir. Sabemos que ya hay casos, por ejemplo en el Reino Unido que llevan a 20, 3 casos en Italia y Francia y Alemania hoy reportaron los primeros casos. El más preocupante es el de Francia, porque en Francia la persona no pasó por África, ni consumió ninguno de los alimentos que supuestamente estaban contaminados. Por lo tanto se ocupa un procedimiento parecido al del COVID-19 en el sentido de hacer la lista de contactos estrechos, la enfermedad dura entre 5 y 21 días en incubar y se pasa sola a los 21 días, más o menos 21 o 24 días ya la persona no presenta síntomas. Es contagiosa, sí, como se contagia a través de contacto directo o a través de consumir carnes contaminadas o eventualmente vías aéreas. Ya hay un plan en términos de saber, de información que es lo que estamos haciendo y tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esto, porque esta es una enfermedad endémica en África. Está en África presente todo el tiempo, rara vez llega a Europa y rara vez se disemina. Vamos a ver cómo continúa aquello. ¡Gracias! ¡Gracias!